o la persona se encuentra enferma o tiene una prueba positiva. Cuando esta característica se encuentra, nosotros entramos a la definición, valga sea la redundancia, de aislamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de este concepto con cuarentena? La cuarentena prácticamente es si la persona estuvo expuesta. Prácticamente ustedes entenderán que si es que estuvo expuesta, no está enferma. El caso diferente es a lo que es el aislamiento, ¿sí? Ahora el país ha tomado como recomendación que el aislamiento debe ser de 10 días. Esto ha bajado. Ustedes recordarán que hace algunos meses el periodo de aislamiento entraba desde 14, más antes, desde 30 días. Esto ha bajado. Sin embargo, esta información se está actualizando cada día, ya que estudios un poco más recientes están recomendando ya periodos menores, que eso luego hemos, como ministerio, aclarado. Pero por país, por la... Perdón, voy a poner la cámara. Por país, nosotros hemos recomendado ahora el tiempo de aislamiento de 10 días y de cuarentena de 7 días. ¿A qué obedece esta recomendación ahora? Ahora, ¿es por qué? Porque estudios recientes nos han mencionado que el punto máximo de infección es en el día previo al inicio de los síntomas. En otras palabras, una paciente que antes de ingresar a tener síntomas, antes de tener síntomas, un día previo, ya tiene un punto máximo de infecciosidad. O sea, eso cambia el concepto que se pensaba antes de que el paciente podría ser contagioso a partir de sus primer días de los síntomas. Entonces, esto ha cambiado. Es más, estudios recientes mencionan que desde el tercer día antes de los síntomas ya la persona puede contagiar. Por esa razón, ahora se recomienda el aislamiento, ¿no es cierto?, desde que inicia sus síntomas hasta el día 10. Ahora, hay consideraciones especiales, como les decía. Se están actualizando algunos estudios para bajar la cantidad de días de aislamiento. Sin embargo, se ha considerado como país mantener los 10 días. Ahora, hay situaciones especiales, por ejemplo, pacientes o personas que están en primera línea que necesitan integrarse al trabajo, por ejemplo, personal de salud, veros, policía. Las guías recomiendan hacer dos pruebas, ¿sí?, de PCR, dos días consecutivos negativos y uno podría integrarse días previos al día 10 del aislamiento, ¿sí? Algo que sí tiene que estar bien claro en la comunidad es de que no se necesita hacer pruebas de PCR y antígeno para restablecerse a sus lugares de trabajo o actividades normales. Porque, lamentablemente, muchas empresas están solicitando esto en las unidades de salud. Nos están solicitando que hagamos la prueba para que el compañero pueda ingresar a trabajar. Eso no es lo recomendable. De hecho, ni siquiera ningún estudio ya avala eso. Y si es necesario que ustedes también nos puedan ayudar compartiendo esta información para no crear alarma en la comunidad, ¿sí? Ahora, ustedes ya conocen esto. ¿Cuáles son las medidas de autocuidado? El uso correcto de las mascarillas. Pero, en la práctica, ¿qué significa eso? Hay preguntas como usar mascarilla quirúrgica, usar mascarilla KN95, usar mascarilla de tela. Ahora, las recomendaciones generales son, si es que usted va a tener mascarilla de tela, que sea una tela lavable, que sea usualmente de algodón, ¿no es cierto? Que sea respirable, ¿sí? Que cubran prácticamente la nariz y la boca, ¿sí? Que gusten con precisión los lados de la cara y sin huecos. Y, más que todo, que tengan una varilla nasal. Si es que la mascarilla cumple esas recomendaciones, perfecto. Uno puede usarlas. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que recomendar? Prácticamente, mascarillas que tengan válvulas de exhalación. Eso no se recomienda ya que la exposición hacia la persona que está al lado aumenta con esa válvula, ¿sí? Las mascarillas KN95, las mascarillas usualmente en el mercado no existen mucho. Entonces, las KN95 están recomendadas prácticamente para el personal de primera línea, ¿sí? Lo que sí la población está usando comúnmente son las mascarillas quirúrgicas que tienen, sí, mucho grado de cuidado, mucho cuidado de protección. Entonces, sí podríamos nosotros recomendar esto. Vamos a pasar rápidamente porque, bueno, esto es una información que muchos de ustedes ya la conocen. Ahora, ¿qué pasa con los niños menores de dos años? La evidencia dice que les recomiendo usar mascarilla. Más de dos años, sí. Pero, ¿qué características debe tener? Tiene que estar una, hacer una mascarilla que se ajuste, ¿no? O sea, en el tamaño, que ajuste bien lo mismo. Boca, nariz, debajo del mentón y que no se quede huecos. Y lo que les mencionaba, niños menores de años, los estudios dicen que no se deben utilizar mascarillas. Otra de las cosas que tenemos que fortalecer es la higiene frecuente. Antes, durante, después de los alimentos, antes y después de comer algo, antes y después de cuidar a alguien en casa que esté enfermo. Eso es clave. Dentro de las medidas de autocuidado, ustedes recuerden que son pacientes que están dentro de un domicilio, que necesitan un cuidado especial. Y uno tiene el riesgo de contagio también. Entonces, la higiene del lavado de niños es súper importante. Antes, bueno, antes, tal vez una medida que se puede presentar. Después de ir al baño, después de cambiar pañales, tal vez. En el caso de que en la familia exista un niño que no esté caminando. Después de salir a la nariz, toser y estornudar. Siempre. Con los animales también. Al manejo de la limpieza interna de alimentos, de animales o alimentos también. Y después de manipular alimentos o mascotas. Y obviamente la basura, ¿no? Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Qué debo utilizar yo para hacer la higiene de manos? Entonces, la CDC recomienda que para prevenir la propagación de microbios durante la pandemia, se debe lavar con agua y jabón por lo menos 20 segundos. De hecho, hay una nemotecnia en este sentido. Es cantar feliz cumpleaños, ¿no es cierto? La ocasión completa. Eso equivale a 20 segundos. Y eso lo podemos nosotros mencionar a la población para que tengan una idea de cuánto tiempo más o menos se recomienda es la higiene de manos. Entonces, también se recomienda que antes y después debemos usar la higiene de manos, de tocarnos los ojos, la nariz, la boca, al usar la mascarilla. Obviamente, al entrar o salir de un espacio público o tocar algún tipo de superficie. Si es que estamos dentro de casa, obviamente superficie de casa. Pero si estamos afuera de casa, como cajeros, por ejemplo, puertas, mesas, en el colectivo, en los buses, en el transporte. Sí, en el caso de que la persona cuidadora debe salir. Y más que todo, para la persona que está dentro de casa, sí es importante estas recomendaciones también. Bueno, recordarles que hay momentos para la higiene de manos, sí, que es el mojarse, ¿no es cierto?, con agua limpia, el frotarse con jabón, el restregarse, como ya les había mencionado, por 20 segundos, enjuagarse bien con agua corriente y obviamente secarse las manos con toallas. Esto hay que fortalecer a cada momento el paciente que está con la enfermedad en casa, que debe hacerlo constantemente. Se ha hablado bastante del distanciamiento social, que prácticamente es un sinónimo de un distanciamiento físico, que debería ser la definición en sí. Los dos metros de los demás es súper importante tratar de que, tanto en casa, si es que hay vínculo social y si, por ejemplo, no tenemos espacios definidos para que el enfermo esté solamente en un cuarto, a veces hay gente que convive en la parte rural en un espacio, tratar de mencionar sobre los dos metros, abrir los brazos, eso le indicaría a la persona cuánto más o menos en el tema de metros podría estar, ¿sí? Y si el caso de que el cuidador o la cuidadora tiene que salir, ¿no es cierto?, a otros lados, pues para no propagar el virus también debería proporcionar estos dos metros de distancia para que no se ponga a otras personas. Otra de las cosas que el paciente, ¿sí?, debe considerar en el autocuidado es limitar las actividades del núcleo familiar. Hemos hablado muchísimo de esto. Sin embargo, es importante y recomendable, en la medida de lo posible, de que se utilice una habitación o un baño exclusivo para el paciente, en el caso de que lo haya. El uso de vajilla, por ejemplo, como platos, cubiertos, vasos, que sean destinados solamente para el paciente que esté enfermo. Y si es que hay la posibilidad, el tema de vajilla que sea descartable, es lo recomendable también. La ventilación de la casa es primordial. Hay que abrir las ventanas, que se mantenga lo más ventilado posible. Y a veces eso puede causar malestar porque los pacientes dicen, bueno, yo abro las ventanas y me da más tos, que es una de las razones que ellos ponen o las cosas que ellos ponen para cerrar las ventanas. Sin embargo, hay que informar que entre más ventilada esté su hogar, hay menor riesgo para también contagio de sus familiares. Sí, el tema de las manijas, las puertas y pasamanos, siempre hay que tratar de tener desinfección. Y el tema de la limpieza versus la desinfección. O sea, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La limpieza es prácticamente agua y jabón, superficies. La desinfección ya es alcohol. Entonces, lo que ya habíamos conversado, el alcohol que se recomienda para desinfección de superficies es el que es más del 65% para nosotros. Sin embargo, hay algunos productos en el mercado que sí se pueden considerar como desinfectantes, pero la idea no es fortalecer uno u otro producto. La idea es que haya una correcta limpieza, ¿sí? Y superficies, por ejemplo, que están en contacto con la mayoría de los familiares, pues sí realmente ingresen a hacer actividades de desinfección. El lavado de la ropa de las sábanas, ¿no es cierto? Que debe ser individualizada. Y también, algo muy importante, el dedicar tiempos de ejercicio leve, ¿no es cierto? Manejo del estrés y la ansiedad, porque el paciente que está encerrado, pues entra a un estado de ansiedad. Entonces, tratar de fomentar actividades solamente dentro del domicilio, sino tal vez vía tecnológica, bueno, ahora tenemos el apoyo de las redes sociales, etcétera, que puedan fomentar este tipo de cosas para que los pacientes también no lleguen a hacer ansiedad. Y la alimentación saludable, que es súper importante, la hidratación es primordial. El paciente que está con la enfermedad tiende a perder muchos líquidos, entonces es importante comentar el tema de la hidratación. ¿Sí? Entonces, cosas claves que tenemos que definir es, ¿cuándo es aislamiento? ¿Cuándo es cuarentena? Si es que, por ejemplo, yo, como persona, estuve en contacto directo con una persona que está enferma, yo puedo considerar que eso sería una cuarentena si es que yo no tengo síntomas. Pero si en el caso que yo tenga síntomas, como por ejemplo, tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, dolor muscular, congestión nasal, puedo permanecer en mi domicilio y aplicar las medidas de autocuidado. Pero si es que ya hay signos de alarma, como por ejemplo dificultad para respirar, fiebre que no cede, malestar general, dolor de pecho, etcétera, necesito yo una atención médica, ¿sí? Para hacer los exámenes que corresponden. Ahora, dentro de este concepto, es importante recomendar, no la automedicación, ¿sí? Y tener en claro que cuando una persona va a un establecimiento de salud, el médico determinará, ya sea el examen diagnóstico, que ya puede ser por antígenos, o puede ser por PCR, para el diagnóstico. Ahora, ¿en qué se basa el personal de salud esto? Es en prioridades. Alta prioridad es pacientes que son sospechosos con sintomatología. Recordemos que para que los exámenes se positivicen, tiene que por lo menos haber entre 4 o 5 días de síntomas, si no le puede dar un falso negativo. Y el paciente tiende a regresar a la semana, a volver a hacer su examen, ¿sí? Entonces, las prioridades son alta prioridad, altamente sospechosos con sintomatología. Mediana prioridad es asintomático, pero que estuvo con alto riesgo de exposición a un caso confirmado. Ahí, personal de primera línea entra de cajón, ¿no es cierto? Y pacientes que están en el cuidado directo de una persona que está infectada en casa, en domicilio. Entonces, ahí el personal de salud considerará realizar la prueba. ¿Cuál es de baja prioridad? Pacientes que no tienen síntomas y que no han estado bajo ningún riesgo de exposición. Entonces, este tipo de pacientes usualmente, si llega a la valoración médica del establecimiento, no se les da de poder realizar la prueba porque no corresponde, ¿sí? Bueno, hasta ahí mi intervención. No sé si es que dentro del público habrá algo.